Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, soy Karo Ruiz y el día de hoy estoy esperando a que llegue mi lavadora porque les cuento, el domingo de Pascua, pues se me ocurrió ponerme a lavar. Entonces dije, bueno, ya es lo último que voy a hacer. Me faltaban algunas sábanas que lleno la lavadora y que creen que se me queda llena de agua. Ya no quiso jalar más, ya era muy viejita también. Entonces dije, no puede ser posible. Tuve que sacar sábanas, tuve que sacar el agua y bueno, ya se imaginarán lo bueno que hace ya calor. Entonces pude sacar mi tendedero al balcón del otro lado y puse a escurrir todas las sábanas. No estaban lavadas, obvio. Así que bueno, así quedó. El día lunes me fui a recorrer tiendas después del trabajo y encontré una lavadora en Home Depot. Y hoy me la traen. Así que no creo grabar, obvio, porque están los señores y ya saben que a veces no les gusta. Así que bueno, les voy a enseñar ya cuando me la pongan. Pero les voy a enseñar rápido mi lavadora. Miren, nos avisan que tenemos ya que quitar todo, dejarlo listo. Porque aparte, bien buena onda, se van a llevar esta. Esta es mi lavadora viejita. Así que, pues se la van a llevar. Y aquí tengo ya mi secadora. Todavía funciona. Así que bueno, ya llegan. Y ahorita van a sonar el timbre. A ver si los ven. Ay, ya, ahí están. Miren. ¿Se los ven? Ay, cómo se lo ven. Ahí está el camión. Ay, estoy feliz. Bueno, vamos a esperar para que toquemos. Ya viene la lavadora. Oigan, pues ya trajeron mi lavadora. Está mi lavadora. ¿Cómo la ven? Por fin voy a lavar. Me dijeron que la revisara, que no tuviera el vidrio roto. Obvio que creen que no me la conectan. Así que Carito se va a poner ahorita a este... a conectarla. No me queda de otra. Ay. De hecho, ahí me ven. Voy a quitar los plastiquitos que traigo aquí. Me preguntarán cuál es la marca Get General Electric. Oigan, les tuve que hablar a los amigos porque la neta yo no sabía qué hacer con la manguera, que la veía muy larga. Y ya me contaron que tiene que bajar así para que pueda subir el agua. Entonces, pues bueno, este... así. Así va. Así la puse. Está entre todos los cables. A ver, voy a pasar las mangueras de agua. Así. A ver si ya jala. Ahora ya nada más la voy a conectar. Espero y funcione y funcione y no se me venga todo el agua, por favor. Oigan, ¿qué creen? Vine de volada rapidísimo al Home Depot porque las mangueras que tenían la otra lavadora, pues estaban ya muy viejas. Entonces, voy a comprar unas. A ver qué tal. Porque, pues no vienen con la lavadora nueva. Y me tengo que apurar porque voy a ir a buscar a Ixel a la escuela. Así que, vamos. Oigan, miren qué rico es el día. Ando hasta con playera y todo. Estamos a 25 grados. Bueno, pues voy a entrar. Espero y las encuentro rápido. Bueno, pues ya las llevo aquí. Agarré estas que me hacían falta. Así que, pues, a ponerlas. Así se atornillan. Y así se desatornillan. No puedo. Oigan, el agua caliente, sí. No el agua fría, sí. Me hizo sudar. Está, pero bien, bien apretado. Pero gracias a las pinquitas y a la fuerza de que me rompí los dedos. No. No, miren nada más cómo me quedaron de rojo. Ay. Bueno, pues al parecer ya están. Espero y no se salga el agua. Aquí tengo una pequeña fuga. Pero con la manguera, pues ya quedaba súper bien. Quedó bien. No digo que no. Pero bueno, yo creo que voy a hacer algo para que no se salga. Gracias.